Hola, mi nombre es Maru. Hoy les traigo un video sobre mi herramienta de música preferida llamada Moises. Moises es una app gratuita para celular, iPad y computadora que nos permite hacer cosas como separar y extraer instrumentos de cualquier canción, crear pistas de acompañamiento, detectar tonalidad y acordes y cambiar la tonalidad, practicar con un metrónomo inteligente, entre muchas otras cosas. Antes de que salgan corriendo porque este video dice patrocinio, sí, la compañía me contactó hace unos días para crear este video, pero la razón por la cual accedí es porque es una herramienta que ya vengo usando hace meses, la descubrí a principios del 2022 y desde entonces la uso constantemente para distintos tipos de proyectos. Así que de verdad me parece una herramienta invaluable para cualquier músico. Así que en este video voy a demostrar cómo usar la aplicación en la computadora y también la aplicación en el celular. Ambas son gratuitas y podemos descargarla ya mismo y empezar a usarla. Bueno, ahora vamos a ver cómo usar la versión para computadora en la web. Lo primero que voy a hacer es venir a la página web de Moises. Esto me lleva a la home page, como vemos acá. Lo primero que queremos hacer es crearnos una cuenta con Moises, que lo podemos hacer de manera gratuita. Podemos hacer clic en registrarnos. Como yo ya tengo una cuenta, nada más me voy a loguear. Lo primero que veo cuando llego a mi pantalla de mi cuenta es la librería. Es decir, acá tengo todas mis canciones que ya subí anteriormente. Pero lo que me interesa hacer a mí ahora es subir una canción de cero. Así que voy a subir una canción nueva apretando Upload. Me da dos opciones. Puedo subir una canción para separar las pistas individuales o para masterizar la canción. Es decir, que eso es otra función del software. A mí me interesa ahora separar pistas, así que le voy a dar clic al track separation. Ahí me lleva a esta pantalla donde puedo subir archivos de música, ya sea desde mi computadora o desde una URL. Voy a subirlo desde mi computadora, ya que tengo un archivo de música que quiero usar. Voy a buscar la canción en mi escritorio. Una canción de Lizzo. Y voy a subir acá dando clic en Next. Ahora me está dando la opción de elegir qué tipo de separación quiero. Lo más básico que viene con la versión gratis de Moisés es separar hasta cuatro pistas, lo cual nos da voces, batería, bajo y otra instrumentación. También puedo separar las voces de la parte instrumental, si eso es lo que me interesa. Y después acá abajo tenemos más opciones, que algunas de estas están incluidas nada más en la versión premium. Por ejemplo, cinco pistas nos daría las voces, batería, bajo, guitarra y otra instrumentación. Me interesa tener estas pistas separadas, así que para este ejemplo voy a seleccionar cinco pistas y vamos a subir la canción. Ahí está subiendo la canción a mi librería desde la computadora. Así que ahora la canción aparece en mi librería. Le voy a dar clic y ahora dice que está procesando la canción. Es decir, que lo que está haciendo ahora el software es separando todas las pistas individuales. Esto normalmente nos lleva más de un minuto. Bueno, ahí está terminando de procesar. Y ahora nada más un minuto después ya nos dio todas las pistas de la canción por separado, lo cual es increíble. Como vemos acá tengo una pista para voces, batería, bajo, guitarra y otros. Así que vamos a escuchar cómo suenan estas pistas individuales. Primero le doy play a la canción. Vamos a escuchar primero el bajo por separado. Increíble, el bajo suena completamente aislado, sin filtración de otros instrumentos. Sólo la batería. Sólo la voz. Así como vemos me separó todos los instrumentos en una pista individual. Lo que me gusta mucho de la versión de escritorio es que se parece tal cual un software de grabación. Así que de esta manera es muy intuitivo trabajar en la computadora y por eso prefiero esta versión de escritorio más que nada. Pero también vamos a ver después cómo podemos hacer todo esto en el celular. Bueno, otra cosa que me encanta de este software es el metrónomo inteligente. Como vemos hay una pista extra acá abajo que dice Smart Metronome. A veces tengo que refrescar la página porque me dice que ya está listo. Así que refresco y seguro ahora me aparece el metrónomo acá abajo. Ahí está. Ahí vemos todos los pulsos. Entonces voy a activar el metrónomo y ahora lo podemos escuchar. Si quiero hacer el metrónomo más rápido, más lento, le puedo cambiar la subdivisión acá abajo. Cabe mencionar que el metrónomo inteligente está disponible solo por el primer minuto de la canción en la versión gratuita. Si queremos tener el metrónomo extendido hacia el resto de la canción, entonces necesitaríamos tener la versión premium, que es una suscripción mensual. Bueno, otra cosa muy buena del metrónomo, si vemos acá, es que podemos cambiarle el tempo o la velocidad a la canción. Es decir, vamos a hacerla un poquito más lenta. Más lenta. O más rápido. Ahí si le doy reset me trae de nuevo al tempo original. Esto también es otra función que está limitada en la versión gratis. Es decir, que si queremos poder cambiar a cualquier velocidad necesitaríamos la versión premium, pero la versión gratis aún me deja cambiar hasta 10 bpm. Es decir, 10 bpm es más lento o 10 bpm es más rápido. Lo puedo hacer con la versión gratis. Bueno, por último, lo que le quiero mostrar es la detección de acordes y de tonalidad de la canción. Como vemos acá en la parte superior derecha, nos está dando la tonalidad de la canción. Y ahí lo que hice fue transponer la canción un semitono hacia abajo. Es decir, si le doy al menos me va cambiando la tonalidad de la canción o también la puedo transponer hacia arriba. Es decir, un semitono hacia arriba o un tono hacia arriba. Esto es muy útil para los vocalistas, por ejemplo. Pero digamos que la tonalidad original capaz que es muy alta para mi voz y la quiero bajar. Entonces le puedo bajar un semitono. Y ahora tengo el backing track, un semitono hacia abajo. Esto la verdad que es una herramienta genial para vocalistas, para cualquier músico. Es decir, si somos bateristas podemos quitarle la batería y tocar con la pista de acompañamiento. Y podemos hacer nuestra propia pista de acompañamiento para cualquier instrumento. Bueno, por último, lo que les quiero mostrar es la detección de acordes. Si le doy play a la canción, vamos a ver cómo el software genera en tiempo real los acordes que están siendo tocados. Lo podemos ver acá en la parte inferior derecha. Voy a volver a la tonalidad original primero. Le doy play. Como vemos, ahí va cambiando los acordes con la canción, ¿verdad? Esto sigue siendo una versión beta. Es decir que muchas de estas funciones las siguen mejorando y cada vez van a ser mejor. Sobre todo la separación de pistas. Ya de por sí suena con una calidad brutal y esto va a seguir mejorando. Bueno, por último, ya tengo mis pistas. Digamos que quiero ir a grabar un cover de guitarra. Lo que voy a hacer es exportar las multipistas para luego traerlas a Pro Tools y yo poder grabar mi guitarra con la pista de acompañamiento. Así que lo que quiero hacer es exportar estas pistas. Voy a darle clic a Export acá. Me va a dar la opción de exportar las pistas por separado. O si quiero, puedo bajar la mezcla en total. Es decir que si yo hice mi propia mezcla acá en el software, puedo bajar esa mezcla como archivo único. Lo que me interesa hacer a mí es tener las multipistas. Así que voy a bajarlas todas y las voy a bajar en formato WAV. Y ahí me está preparando un archivo zip con todas las multipistas, lo cual es una locura. En menos de un minuto pude obtener todas las multipistas de esta canción. Bueno, así que todo esto y más podemos hacer con la versión de Moises para escritorio en la web. También nos podemos bajar el programa a la computadora gratis para Mac o para PC. Todas estas funciones que acabamos de ver las vamos a poder hacer también en el app para celular y iPad. A continuación les voy a mostrar cómo hacer lo mismo en el celular. Bueno, ahora voy a explicar cómo usar la aplicación para el celular. Cuando empecé a usar Moises por primera vez pensé que solo existía como app de celular. Así que la usé de esta manera por muchos meses antes de enterarme de que existía una versión de escritorio. De todas maneras siempre me resultó súper cómoda. Así que voy a abrir la aplicación acá en el celular. Lo primero que veo cuando abro la aplicación es la lista de canciones en mi librería. Como ven hay canciones que están en gris. Esas son canciones que bajé desde la aplicación del escritorio. Pero como estoy en mi cuenta de Moises las plataformas se comunican entre ellas. Si hago clic en la nubecita va a bajar la canción y ya me va a mostrar las pistas procesadas. Es decir que no tengo que volver a hacerlo de nuevo sino que las puedo traer nada más a mi teléfono. Pero bueno vamos a subir una canción de cero. Voy a hacer clic en el botón más. Y acá me da la opción de subir una canción desde el link URL, desde iTunes, desde mis fotos en el celular. Y también desde mis archivos que lo puedo subir desde un Google Drive, desde un Dropbox o de archivos mismos que ya tenga guardados en el celular. Para este ejemplo voy a subir una canción desde mi iTunes. Acá voy a mostrar mi librería de iTunes. Ahora voy a subir esta canción Future Proof. Y como ven me da la opción de separar las pistas. La versión gratuita nos da la opción de separar hasta cuatro pistas que son lo básico. Es decir, voces, bajo, batería y guitarras. Vamos a hacer cinco pistas. Vamos a hacer voces, bajo, batería, guitarra y otros. Y le voy a dar OK. Ahí está subiendo la canción al celular. Y luego va a empezar a procesar la canción para ir separando las pistas. Ahí empezó a procesar la canción. Ahí está cargando. Bueno, y ahí terminó de procesar la canción. Voy a darle clic. Y acá empieza el tema. Como ven tengo voz, batería, bajo, guitarra y otra pista con otras capas de producción. Voy a aislar la batería. Voy a subir el volumen. Vamos a abrir la voz. 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 Como ven puedo quitarle la guitarra y así hacer mi propia pista de acompañamiento. Vamos a explorar de nuevo el metrónomo inteligente. Ahí hice detectando beats. Ahí detectó. Así que ahí detectó el pulso de la canción. Así que ahora puedo prender el metrónomo. Si quiero un metrónomo más rápido le puedo subir la velocidad. Puedo cambiarle la velocidad a la canción. Más rápido. Más lento. Puedo ir de nuevo al tiempo original. Bueno, ahora que tengo las cinco pistas le voy a quitar la guitarra. Como ven acá mutié la guitarra y voy a tocar un poquito con la pista de acompañamiento. Tengo todos los demás instrumentos. También puedo ir acá a settings y donde dice settings de canción puedo activar un conteo para que no empiece de una sino que me dé unos beats antes para empezar. Voy a ponerle cuatro pulsos antes para que empiece la canción. Así que vamos a ver. Bueno, así como pueden ver puedo tocar con el resto de los instrumentos sin tener la guitarra original. Lo cual me permite luego a mí mezclar mi propia guitarra y poner mi propio tono. Pero todo lo demás se va a conservar. Ahora que tengo todas las pistas lo que puedo hacer es exportar ya sea la mezcla que armé acá con los volúmenes. O puedo exportar los tracks por separado. Así que voy a separar los tracks. Voy a exportarlos en mp3. Y ahí empieza a exportar todas las pistas por separado. Todos los archivos de audio que luego puedo enviar a mi computadora. Así que como ven la app de celular tiene básicamente todas las mismas funcionalidades que la app del escritorio. Pero lo bueno que tiene es que es portátil. Esto también es una herramienta que utilizo mucho con mis propios alumnos. Cuando ellos quieren aprender una canción podemos escucharla con más detalle. Así que esto es una app que uso muy seguido y creo que se va a quedar en mi teléfono permanentemente. Bueno llegamos al final del video. Espero que les haya sido de utilidad. Como vimos podemos usar esta aplicación en el celular, en la computadora y en el iPad. Es decir que podemos acceder a las funcionalidades más básicas del software de manera gratis. Luego si queremos sacarle más jugo a la aplicación y poder usar ciertas funcionalidades por completo. Podemos acceder a la versión premium. Hace un par de días tuve la oportunidad de hablar con parte del equipo de Moisés. Y me comentaron que están constantemente mejorando la tecnología para procesar las canciones. Es decir que la calidad de audio de la separación de pistas solo va a ir mejorando de aquí en más. Y la verdad que estoy sumamente ansiosa para ver cómo logran mejorar aún más esta aplicación. Bueno espero que les haya sido de utilidad el video. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios que voy a estar respondiendo en los próximos días. Bueno muchas gracias por mirar y nos vemos. Hasta la próxima.